Este fin de semana estamos preparando actividades en conmemoración al 2 de abril, el día de los caídos de Malvinas. La primera actividad la vamos a tener el sábado primero a las 17. Vamos a tener el orgullo de recibir en la Casa de la Cultura una exposición de Roberto Benavides, que es una muestra itinerante de esculturas de gran porte. Está auspiciada por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y nos va a acompañar en el armado su curador y cuidador, Daniel Montes. Además de la inauguración a las 17 horas, va a estar en Chacabuco aproximadamente 15 días, que va a poder ser visitada en Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Para este fin de semana, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, junto con la subsecretaría organizamos una serie de actos. Bueno, la muestra que informaba recién Fabiana. Y después el día domingo, a las 19 horas, acá en la sala de la Escuela de Actividades Culturales, se presenta un grupo que está integrado, un grupo folclórico, que se llama Los Abunados del Llano, que está integrado por músicos de 25 de Mayo, de Alberti y de acá de Chacabuco. Es un grupo folclórico que tiene raíces preferentemente andinas, de folclore andino, un espectáculo de muy buen nivel al que invitamos a participar a toda la comunidad. Las entradas están en venta anticipadamente acá en la sede de la escuela, Avellaneda 127, o bien el Día del Espectáculo. Bueno, esto lo hacemos el domingo a las 19 horas, el próximo domingo 2 a las 19, con posterioridad al acto oficial que va a tener lugar en la Plaza Belgrano. Se trabaja de manera mancomunada con las otras áreas, con la Escuela de Actividades Culturales, con la Dirección de Turismo, con la Biblioteca Leopoldo Marellal, con el Museo y el Archivo Histórico. Tratamos de hacer desde el área de Cultura actividades que nos comprometan a todos para poder salir a brindárselo a los vecinos. Con respecto al acto oficial, se va a realizar a las 17 horas en la Plaza General Belgrano, en el monumento, así que también invitamos a todos los vecinos que se acerquen a participar en esta fiesta tan conmovedora para Chacabuco y para todos nosotros. Gracias por ver el video.